Una persona fue detenida en posesión de dos cartuchos de escopeta, dos ondas e incluso un bat. Durante los controles que realizó la policía se detectó a un joven que estaba en poder de un bat de béisbol. Dos cartuchos de escopeta, dos ondas para piedras, entre otros, que se dirigía rumbo a la ciudad. Según la versión del detenido, él fue contactado por su tío que es del trópico de Cochabamba, quien le pidió que traslade estos objetos a la ciudad para la movilización de este jueves. Él mismo, durante la requisa de la policía, confesó el hecho y fue aprendido. No, no sé nada. ¿Es tuya la mochila? Sí. ¿Por qué estaban dentro de tu mochila estos objetos? No, solo estaba llevando porque me lo pidieron nada más. ¿Quién te ha pedido? Un conocido. ¿Ese conocido está viniendo a Cochabamba? Me dijeron que sí. El joven fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Quiracoyo y será puesto a disposición del Ministerio Público para que se realice la imputación y después su audiencia de medidas cautelares.